Nuestros seres queridos que se encuentran en el mundo espiritual tratan de comunicarse con nosotros de diferentes maneras para que nosotros sepamos que nos siguen acompañando, que siguen estando al pendiente de nosotros de cierta manera. En este video vamos a platicar de las diferentes maneras en que nuestros seres queridos del mundo espiritual se comunican con nosotros. Acompáñame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, con una energía muy positiva, una mente positiva, unas emociones positivas. De eso se trata de tratar de estar en armonía cada momento, cada día, para estar con una plenitud y sentirnos bien. Yo soy Cristina, me da muchísimo gusto saludarlos. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a que te suscribas y que me dejes ahí tus comentarios y sugerencias. También estoy en el Instagram, me puedes agregar y así vamos a estar todavía más en contacto. Hoy vamos a platicar acerca de cómo nuestros seres queridos del mundo espiritual nos mandan señales a nosotros que estamos en este mundo terrenal para que sepamos que ellos siguen acompañándonos de cierta manera, aunque no los podamos ver, aunque no los podamos tocar. Pero ellos mandan señales. Sé que puede haber mucho escepticismo. Este video es con muchísimo respeto para todos. Soy una persona que ha tenido este tipo de experiencias. Soy una persona que cree en este tipo de situaciones porque me han pasado, porque conozco personas que las han vivido también. Como saben, en este canal se habla de temas místicos, esotéricos, holísticos, del comportamiento humano, del ser humano, de mejorarse a uno mismo, etc. Y hoy, por eso vamos a hablar de la comunicación con el más allá. Cuando alguien amado regresa a Dios, continúa su evolución en el mundo espiritual. Muchas veces los que nos quedamos aquí de verdad sufrimos, les echamos de menos, lloramos, sentimos un vacío enorme por la persona que se fue. Porque añoramos que esa persona regrese. No sabemos cómo continuar nuestra vida sin esa persona que ya evolucionó, que ya trascendió al mundo espiritual. Por eso, nuestros seres queridos que ya están en ese mundo espiritual, que ya hicieron su transición, intentan mandarnos señales para que nosotros, de cierta manera, nos tranquilicemos y sepamos que ellos están ahí todavía con nosotros. Y de cierta manera, sí, porque cuando tenemos un lazo, una conexión muy profunda con una persona, aunque esa persona ya haya realizado su transición al mundo espiritual, su energía siempre va a estar con nosotros. Nuestros seres queridos son capaces de comunicarse para hacernos saber que todavía están cerca de nosotros. Es como un cariñito, es como un aliciente, es como una manera de reconfortarnos. Y nosotros debemos de aceptar ese hecho de que ya hicieron su transición y lo que podemos hacer es ser felices. Porque si nosotros llevamos una vida con plenitud y con armonía, nuestros seres felices van a estar contentos, viéndonos a nosotros que estamos felices. Nosotros debemos de continuar haciendo esas cosas que nos gustan. Las principales señales en las que los seres del mundo espiritual se comunican con nosotros, los que aún estamos en este mundo terrenal, son actividades extrañas de electricidad. Se te prende, se te apaga la luz, se te prende la televisión o se te apaga la televisión o se te cambia el canal de la tele sin que tú estés moviéndole al control remoto. Se te puede prender el radio, se te puede prender el microondas. Este tipo de actividad que tiene que ver con la electricidad es todo aquello que tiene que ver con los aparatos electrónicos. Otra señal es sentir su olor, aún los malos aromas, no importa. A lo mejor esa persona usaba cierto perfume, a lo mejor esa persona siempre tenía algunas flores en su casa y de repente a ti te da el olor a esas flores o a ese perfume. A lo mejor la persona fumaba mucho, tú de repente sientes ese olor a tabaco, algún olor en especial que te recuerde a esa persona. Si tú estás en algún lugar y de repente te llega ese olor y no hay una explicación, es que tu ser querido está cerca de ti. Otra señal es aparecer como la energía de un animalito. Esto es algo raro, la verdad a mí nunca me ha pasado. Sí lo leí, lo voy a comunicar, lo voy a compartir aquí, pero es algo que todavía no me pasa. Si a ti ya te pasó, por favor déjame en los comentarios. Y bueno, quiere decir que por ejemplo de repente se te acerca un animalito, se te puede acercar un animalito a tu ventana de la nada, un pajarito, unas mariposas. Bueno, una vez a mí, ya me acordé, una vez a mí se me subió un gato porque yo tengo un limón afuera de mi ventana y de repente un gato estaba ahí, pero la verdad es que yo nunca lo relacioné con la visita de un ser querido. Pero bueno, a lo mejor a tu ser querido le gustaban los pajaritos, cierto pajarito o no sé, y de repente ves en la ventana o en tu jardín ese pajarito que le gustaba a tu ser querido. Ese tipo de cosas, tú tienes que encontrar la relación más que nada. Otra señal, otra forma es mover las cosas de su lugar. Que tú te encuentres en tu camino también objetos que se relacionen con este ser querido que se encuentra en el mundo espiritual. Tú puedes a lo mejor estar en tu casa y que de repente algún objeto se mueva, pero ese objeto generalmente tiene que ver con lo que le gustaba a tu ser querido. Yo voy a poner un ejemplo. A mi abuelita le gustaban mucho los esmaltes, sobre todo de color rojo. Entonces tal vez yo puedo de repente ver que un esmalte rojo se mueve del lugar, entonces yo ya así como que busco esa relación. Otra señal es que tú en tu camino encuentras cosas. Por ejemplo, tú vas caminando y de repente te encuentras una moneda. A lo mejor tu abuelo o ese ser querido coleccionaba cierto tipo de monedas y es justo lo que tú te estás encontrando a tu paso. O te encuentras unas flores de cierto tipo que le gustaban a esa persona. O te encuentras objetos que son significativos para ellos y que tú vas a relacionarlos y vas a saber que es una señal de tu ser querido. Primero, verlos en sueños. Esto la verdad es lo que a mí me pasa con más frecuencia, tener sueños con mis seres que ya realizaron su transición, pero estos sueños generalmente son muy claros, son muy reales y traen un mensaje muy específico. Yo soñé con mi abuelito a los dos meses que él hizo su transición y yo soñé que venía y me daba un abrazo súper, súper, súper fuerte y fue muy real, pero demasiado real y hasta lo sientes. Otro sueño que tuve fue con mi abuelita que también ya hizo su transición y con una tía que ya hizo su transición. Ellas me visitaban en mi sueño y me decían que había lazos que jamás se iban a poder romper, que había lazos que eran eternos y yo creo que fue el mensaje que me dejaron. Entonces, estos sueños son coloridos, intensos, son muy reales y dejan un mensaje en específico. Tú puedes pedir a tus seres queridos que te visiten en tus sueños. También esto es posible. Obviamente hay que evitar molestarlos, pero a lo mejor si tú traes una situación o si los extrañas muchísimo, tú puedes pedir que te visiten en tus sueños. Y esto es súper común, es lo que más me pasa a mí. Coméntame si te pasa a ti ahí en los comentarios, por favor. Otra señal es colocar números a nuestro alrededor, pero deben de ser números importantes para ellos. Por ejemplo, su cumpleaños, un aniversario, números repetidos. Podrías ver estos números a tu paso en carteles de publicidad, en alguna revista, en algún libro, en la televisión. Otra señal es que introducen pensamientos en nuestra cabeza. De repente, por ejemplo, tú estás haciendo algo, no estás pensando en tu ser querido para nada, estás haciendo algo X de tu vida, independiente, y de repente, ¡sas!, te invade un pensamiento de tu ser querido, así de la nada, que viene así de repentino, inesperado. Posiblemente tu ser querido te está comunicando algo y está implantando esa idea en tu pensamiento, porque vamos a recordar que los pensamientos son energías. Pueden ser también recuerdos, memorias. Otra señal es una canción que suena en el momento perfecto. Esto a mí me ha pasado también mucho. De repente, así de la nada, en momentos inesperados, escucho canciones que me recuerdan a mis seres queridos y pues yo sé que ellos están tratando de decirme, ¡Ey, aquí estoy, te mando saludos, aquí sigo! Porque son canciones a lo mejor poco comunes, que a ellos les gustaban, que ya no suenan tanto en la radio y que de repente, así, tú lo escuchas, así, de casualidad. Otra señal es sentirlos. También esto me ha pasado que tú sientes la presencia. Tú puedes estar en un área de tu casa, o a lo mejor puedes estar en la madrugada, en tu cama, en la noche, y de repente despiertas y sientes la presencia de ese ser querido. A mí sí me ha pasado, pero no siento miedo, simplemente siento la presencia y ya como que por medio de mi pensamiento, pues saludo y tú ya expresas lo que desees expresar. Pero es otra forma en la que ellos se comunican con nosotros. Nos mandan señales de que ahí están. Otra señal es escuchas susurros o murmuros que ellos te dicen algo, como que escuchas ahí su voz suavemente, te están diciendo algo. A mí no me ha pasado, pero sí conozco personas que sus seres queridos les han dicho algo y gracias a esto ellos han evitado algún accidente. Tengo una conocida que iba manejando y de repente escuchó a su abuelo que le decía frena y ella frenó y gracias a esto ella evitó tener un accidente. Otra señal es verlos, verlos como tú me estás viendo a mí en este momento, como ves a las personas caminar en las calles, pero ellos necesitan muchísima energía, pero demasiada energía para lograr hacer esto. A mí únicamente me ha pasado una vez con mi abuelo y sí lo vi y lo vi así tal cual como si pudiera tocarlo. Ya lo comenté en algún video que hice en el pasado, pero realmente no es tan común porque ellos requieren muchísima energía para hacerlo. Otra señal es ver ciertos signos, pero vuelvo a lo mismo, estos signos tú los tienes que relacionar con ellos, con cosas que ellos hacían, con cosas que a ellos les gustaban, entonces de ahí viene todo. Utiliza tu intuición, todos tenemos estas habilidades, simplemente tenemos que estar conectados con nuestra intuición. El amor nunca muere, el amor es una energía muy poderosa, muy mágica, jamás muere, el amor trasciende a la eternidad, al más allá. Por lo tanto, nuestros seres queridos siempre van a estar ahí con ese amor para nosotros, aunque ya nos encuentren en este mundo terrenal. Si tuvimos alguna conexión importante con esa persona que ya nos encuentra en este mundo terrenal, jamás dudes, simplemente siente, siente, escucha tu intuición, porque así vas a poder percibir las señales que ese ser querido tiene para ti. Y estas señales son regalos, son regalos de amor, que nos van a reconfortar, que nos van a llenar de fe. Hay otra experiencia que tuve ahora que me acuerdo, que también lo comenté en algún video. Por ahí, en este año, por ahí de febrero o marzo, fui a una terapia holística donde tenía que ver con el tarot, pues a esta persona, así de la nada, no me conocía, no sabía qué pasaba en mi vida, nada, y me dijo, hace unos meses falleció un familiar tuyo, él te quiere decir que está feliz y que está muy bien y te quiere dar las gracias. A este familiar yo le hice reiki, yo le hice un ritualito porque el caso es que él estaba como que estancado para hacer su transición, él ya estaba muy grave, muy muy grave, y yo oré por él, pedí a sus ángeles, pedí a sus seres de luz, le hice reiki, y él hizo su transición y yo creo que la hizo en paz, entonces, cuando voy a ver esta terapeuta holística, me dijo eso, que él me daba las gracias y que estaba muy bien y que estaba feliz y realmente ni pregunté por esa persona, ni estaba pensando en esta persona, yo iba a algo muy diferente y él salió ahí al tema porque pues él utilizó a esa terapeuta holística para enviarme ese mensaje, así funcionan estas cosas, simplemente tenemos que abrir nuestra mente y tenemos que sentir, no dudes, aprendamos a sentir, aprendamos a movernos más con nuestra intuición, porque nuestros seres queridos siempre nos están enviando señales del más allá, como siempre les mando muchísimos besos, muchísima paz para su vida, mucha luz para su alma, para su camino de vida y mucho amor para nuestro corazón y decimos hasta la próxima, gracias por sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!